Trabajamos 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 Te volaste por las mal Sabes que esto cambiará Yo luché Tantos tiempo Por un lado Que voy abriendo Es un gran de la ciudad Si no estás muy convencido Que quieres llegar bien a esto Aunque sea tu oberta Debes ir a la gente Y amas mi caña Y te dice Y te dice Que va a estar bien Amor Yo te espero Yo te espero Que voy a estar bien ¡Suscríbete! ¡Yes! Si no estás nada más me hago Tú me vas a sostener No me importa todo, salve de sol, pasan en ti como ya hay nadie Para que haya problemas, no me hace nada que la tiempo Besa por la alegría y el odio, que la vida quiere atravesar de mí Y se dice que pensar en otras cosas son las que no me duro El mundo está girando, no caeré, y yo no estoy cansando, no está cambiando Mi amor, me da miedo, me da miedo, me da miedo, me da miedo Y se dice que pensar en otras cosas son las que no me duro Y se dice que me va a cambiar Mi amor, me da miedo, me da miedo, me da miedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!